La trova y el rap nacieron en las calles y en el campo y ahora se unen en un solo escenario en el que a través de diferentes ritmos musicales y temas libres se enfrentarán raperos y trovadores para exaltar el arte de la oralidad. Hey mi gente, ¿cómo están? Les tengo una invitación a un evento que tendrá muchísima improvisación. Es un evento que mucho innova. Tendremos freestyle y también tendremos trova. Los trovadores y raperos no lanzaremos al ruedo. Será en la comuna 7 allá en Robledo. La iniciativa surge de la Escuela de Formación de Trovadores de Robledo y tendrá lugar en la Casa Cultural Jordán. El 29 de octubre muchos se presentarán al festival Trova Rap aquí en su casa Jordán. Aquí en la comuna 7 sea todo bienvenido El festival de Trova y Rap será el sábado 29 de octubre a las 4 de la tarde.